Los transportistas son una base social y electoral muy importante para todos los políticos que están a la búsqueda de votos. Vladimir Mesa, candidato a la alcaldía provincial de Voraz, decidió ir hacia ellos mediante diálogos directos. En esta ocasión dialogó con los hombres del volante. Si los hombres quieren que las cosas sigan así, como están las cosas, la decisión de ustedes está por el continuismo. Puede ser que puedan tener alternativas y propuestas mejores para los transportistas de Guaraz a Caraz. Nos dijeron que íbamos a tener un terminal terrestre en Guaraz como lo tienen otros capitales del departamento. No tenemos nada. Iban a ordenar el comercio ambulatorio. En vez de ordenar lo que han hecho, es desordenar peor. Miren nuestra gente cómo están. Nos dijeron que iban a ser el centro cívico. Tampoco han hecho. Entonces, amigos, yo creo que Guaraz no es Cuba para que algún dictadorcillo mediocre pueda querer peregrinizarse en el poder. Y yo creo que también los guaracinos somos personas que queremos el cambio y yo creo que somos personas que arriesgamos por el cambio y el cambio puede traer progreso y puede traer mejoras para nuestra ciudad. Los transportistas expresaron que las propuestas planteadas son muy interesantes y que los evalúan y probablemente den su apoyo al joven aspirante al sillón edilicio de Guaraz. El motivo de la reunión es comprometer, sencillamente comprometer al futuro alcalde de la municipalidad de Guaraz con las mejoras que debería hacerse en este terminal o la construcción de un nuevo terminal terrestre, así como la detonatoria de algunas normas que afectan al sector de transporte acá en Guaraz. Estamos proponiendo al futuro alcalde, al señor Vladimir Mesa, para que ese texto único de procedimiento administrativo sea modificado y sea eliminado dicho pago. Entonces, ustedes están reuniéndose con esa intención. Sí, precisamente el señor Vladimir Mesa nos dijo que él se comprometería no solamente con los dirigentes que somos nosotros, sino frente a todo el conjunto de los transportistas. Gracias.